Ya está, somos amigos de la colonia y comenzamos esto de saborito muchachos Así Allá hacia la montaña Donde está, se aporta el sol Quiero mirar, chico, dice Y amar, ya mira Ay, me pasé los años Ay, encontré mi primer amor Y fueron los encerrados Los que volaron a mi ilusión Ay, corazón que harás Para nunca volver No me irías a la sangre No me irías a la sangre Ay, me alegra con tus El grande no peor De mi ilusión ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y nunca me hubiera visto No fuera causa de mi pena ¡Ay, ay, ay! Corazón, ¿qué le vas para nunca volver? No me digas adiós ¡Ay, ay, ay, ay! En el campo ¡Ay, ay, ay! Por él ¡Ay, ay, ay! El ilusión ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!